¿Cuántas veces nos volvimos locos para manipular un archivo PDF? Sin mucho preámbulo, hoy te voy a mostrar un sitio web completamente gratuito con un montón de herramientas para manipular archivos PDF. Podés fusionar, editar, rotar, comprimir, proteger y un montón de cosas más sin descargar absolutamente nada y gratis, pero de verdad, mirá. El sitio web se llama iLovePDF y además de tener un nombre muy bonito tiene más de 26 herramientas para editar tus archivos PDF. No es un sitio que tenés periodos de prueba, limitaciones de contenido, marcas de aguas, nada que ver, es absolutamente gratis y ya te muestro cómo funciona. Ingresas a iLovePDF.com y te va a aparecer esto que tenemos acá, mirá todas las herramientas que tenemos disponibles, todas estas son utilizables, podemos mirá, unir PDF, dividir PDF, comprimir PDF, convertir a estas funciones y además, mirá, acá tenés un vistazo de todas, todo esto podemos hacer. Tenemos también una versión descargable, si no querés hacerlo de forma online para Windows y también tenés opciones para iOS, Android, Mac, Windows, como te decía y opción web. Pero vamos a centrarnos en lo que nos compete en este video, que es hacerlo de forma online sin descargar nada. Una de las opciones que está muy buena es unir un PDF, cuando tenés que unir PDF a veces te volvés loco, mirá lo simple que no lo vas a poder creer. Ingresamos a unir PDF, seleccionás los archivos PDF, yo tengo acá archivos de ejemplo, no tienen contenido importante. Abrimos los dos, te va a aparecer el 1 y el 2 que te muestra un poco de contenido y podés ir agregando más archivos, cambiar el orden y además podés agregarlo, si no querés desde la computadora, directamente desde tu cuenta de Google Drive o de Dropbox. Pones unir, así nomás, no hay que hacer nada extraño. Descargar, lo guardamos en el escritorio como vamos a ponerle unido. Listo. Y tenemos la página del 1 y ahora la página del 2. Así de fácil, increíble. Puedes dividir un PDF, lo mismo, si acargo el archivo que acabamos de unir, vamos a tener dos páginas y podés separarlo por un rango personalizado, fijo, extraer páginas, vos acá vas eligiendo lo que quieras sacar y lo descargas. Podés comprimir para que pese menos, te baja tal vez la calidad optimizando las imágenes. Podés convertir de PDF a Word, vamos a abrir el archivo PDF, lo seleccionamos, listo, mirá, convertir a Word, nada más. Lo descargamos y tenemos, hay un detalle, no tengo instalado en Word, pero me lo va a abrir igual en formato Word, para algo de eso. Sí, en Word, documento, mirá, me lo convirtió y puedo seguir editando. Mirá, este era el texto, mirá, puedo editar el texto. Puedes pasar de PDF a PowerPoint, de PDF a Excel, de Word, a PDF, mirá, vamos a pasar de Word a PDF rápidamente. Abrimos acá un documento .doc, que es un ejemplo, es un archivo Word, convertir, ya te lo convirtió. No tiene ningún tipo de opciones complicadas. Abrimos el documento PDF, mirá, este era el .doc, que ahora es un PDF que no lo puedo editar. Podés de PowerPoint a PDF, de Excel a PDF, editar un PDF, si querés añadir texto, por ejemplo, podés abrir un PDF y editarlo. Me lo abre directamente ahí en la nube y ya puedo, si querés agregar texto, listo, mirá, hola. Y vamos agregando información. Listo, lo terminaste, ponlo, terminás de editar, lo descargas y ya te quedó el archivo con, vamos a poner uno a uno. Voy a tener un lío de archivos de aquello. Y me dice Dubi y el hola. Está el contrafácil. De PDF a JPG. De JPG, por ejemplo, a PDF, cuando tenés que subir, no sé, un diploma a tu currículum, elijo un diploma, a modo de ejemplo que ven, dice .jpg. Lo abrimos, si lo queremos así vertical, mirá, lo quiero horizontal, para que entre completo, tamaño, sin marques, lo que quieras. Convertir, descargamos, diploma PDF. Y ahora abrimos este PDF y es el diploma. Este es un diploma a modo de ejemplo. Podés firmar PDF, que mucha gente necesita eso. Podés agregar marcas de agua. No es que el programa, es por una marca de agua, es gratuito, pero vos podés agregar tu propia marca de agua. Podés rotar un PDF. Mirá, vamos a abrir, por ejemplo, este diploma que hice. A ver, diploma. Mirá, la verdad no me sirve así, lo quiero girar. Lo giro a la izquierda, así lo quiero. Lo rotás, lo conviertes, lo descargas y listo. Podés convertir de formato web a PDF. Podés desbloquear un PDF que tiene contraseña. Podés proteger un PDF con contraseña. Ordenar las páginas del PDF. Podés reparar un PDF que te aparezca como dañado. Añadir números de páginas a PDF. Escanear un PDF y OCR PDF, que es una herramienta que agregaron hace poquito, que convierte PDF en documentos con texto seleccionable, también muy buscado. Algo a destacar con respecto a la privacidad, si nos dirigimos al sitio web de iLovePDF. Vamos al apartado de legales. Nos informa que cumplen con las normas ISO IS 27001 y que los archivos que subís se cifran y se eliminan del servidor luego de 2 horas. Dejame un comentario que te pareció esta aplicación. No te vayas sin antes dejar un me gusta. Suscribite al canal para ver mucho más contenido de tecnología. Soy Cabra y nos vemos en el próximo video.